Mi nombre es Estuardo de León, en la actualidad soy el entrenador de la selección masculina mayor de Fútbol Sala de Guatemala. La verdad es que es algo muy gratificante al final, después de, bueno, en un principio pues nunca pensar en llegar a jugar un campeonato del mundo y pues bueno, menos el día de hoy estar con la oportunidad de poder dirigir a la selección, así que nada, muy satisfecho con todo lo que se me ha dado hasta el momento en la vida desde el punto de vista deportivo. Yo empecé a dirigir cuando era jugador, dirigía desde el 2007, entonces desde ahí empecé a apasionarme también con esta otra parte de la profesión y bueno, a final del 2016 llega la oportunidad, Gerardo País me habla para poderme hacer cargo en un interinato porque la selección tenía un compromiso, la posibilidad de un compromiso en Brasil a finales de ese año y pues bueno, no se da la competencia y en el 2017 pues ya nos sentamos a platicar para que directamente pues tome el cargo y las riendas de la selección a lo largo de este tiempo, en un principio un tanto complicado por el tema de la suspensión de la federación, pasamos año y algo solamente entrenando porque nunca paramos de entrenar aún sabiendo que no íbamos a tener ninguna competencia y bueno, a lo largo de ese tiempo hemos venido viendo muchos jugadores, jugadores han venido, jugadores se han ido, lo que es habitual y normal en este tipo de circunstancias deportivas que es a la postre del alto rendimiento, así que en eso hemos estado, hoy en día pues terminamos ya definiendo de posiblemente unos cien, ciento y algo de jugadores que pasaron en los tres procesos que tuvimos con los diez jugadores que es casi seguro que estarán catorce de ellos en el mundial. Intentar darle nuevamente el lugar que nosotros sabemos que el fútbol sala guatemalteco debe de estar, si tomamos en cuenta los resultados que se nos han venido dando últimamente pues en el 2008 se fue campeón de CONCACAF, en el 2012 se queda subcampeón y en el 2016 se clasificamos como tercer lugar, entonces eso es el compromiso que nosotros hemos adquirido, primeramente clasificar al mundial y segundo pues intentar llegar a esa final en el premundial y pensar en ese momento en poder ganarla y como te reitero, darle otra vez ese espacio y ese lugar que el fútbol sala guatemalteco debe de tener en la región de CONCACAF. Es un reto bastante importante, es un compromiso con el país dado a que el fútbol sala pues ha tenido tres participaciones a nivel a nivel de mundiales con clasificación y un cuarto que fue en el 2000 que por ser sede automáticamente estuvimos participando en el mismo, así que el reto va doble, primero por volver a tener el espacio que sabemos que el fútbol sala reitero, tiene que tener en CONCACAF y clasificar nuevamente a un mundial y no solo ir a pasar en esta primera ronda sino que intentar de alguna manera pasar a esa segunda ronda que es tan alegrada por el fútbol sala guatemalteco.